La tecnología y el lavado de dinero La tecnología ha cambiado la forma en que se llevan a cabo el lavado de dinero. Ahora los delincuentes pueden utilizar criptomonedas y otras tecnologías financieras para ocultar el origen de los fondos y hacer que sea más difícil para las autoridades detectar el lavado de dinero. Además, las transacciones en línea y las transferencias electrónicas han hecho que sea más fácil para los delincuentes mover grandes cantidades de dinero sin ser detectados. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se están utilizando cada vez más para identificar patrones sospechosos en grandes cantidades de datos financieros. Las autoridades están utilizando estas herramientas para mejorar la eficacia de la lucha contra el lavado de dinero. Por ejemplo, estas herramientas pueden identificar transacciones inusuales o patrones de actividad sospechosos que pueden ser indicativos del lavado de dinero. La inteligencia artificial también puede ayudar a identificar a los delincuentes detrás de las transacciones financieras y a predecir su comportamiento futuro. La tecnología seguirá evolucionando y es probable que los delincuentes encuentren nuevas formas de lavar dinero. Es posible que la tecnología de análisis de datos financieros y la inteligencia artificial se vuelvan aún más sofisticadas y precisas, lo que ayudará a las autoridades a detectar y prevenir el lavado de dinero de manera más efectiva. Las empresas también tendrán que seguir desarrollando nuevas tecnologías y políticas de prevención del lavado de dinero para mantenerse al día con las amenazas emergentes. Esté alerta, evite ser víctima del lavado de dinero. ¡Consúltenos!